Ya hacía bastante tiempo que no hacíamos pruebas en taladros, taladros percutores, taladros de impacto, atornilladores de impacto, mejor dicho, y precisamente de la marca UAOAII pues me han mandado una llave de impacto, esta que tenemos aquí, y me vais a decir, una llave de impacto en un taller de carpintería, a veces hay que poner tornillos con mucha mala leche, y para eso, aquí podéis ver a Manolito. Ahí lo tenemos preparado, con los tornillos y todas las piezas donde vamos a intentar meterlos, y digo intentar porque yo que sé, yo espero que sí, pero ya sabéis, lo he dicho muchas veces, como santo tomás, hasta que no lo vea, no creeré, así que vamos a ver qué pasa, pero antes... Pues antes vamos a ver lo que nos trae la caja que nos han mandado, por supuesto el libro de instrucciones, viene en inglés, pero viene con bastantes gráficos y tal, para que no sea muy complicado el poder entenderlo, es muy sencillo entenderlo, nos viene con una bolsa de almacenamiento de estos plásticos, pero esto está divino, porque viene con una buena cremallera para cerrar y poder tener ahí dentro todo lo que nos trae. La llave en sí, que es esta, esta es una llave de 650 newtons metro, o sea, es una llave con mucha fuerza, mucha fuerza, una correa para cargarla, la bolsa, el cargador, es un buen cargador, no es un cargadorcito de estos chiquitos y tal, y viene con dos baterías, las baterías son de 21 voltios, que son estas, y anuncian 4 amperes, siempre digo anuncian, son exactamente iguales una que la otra, esto nos puede dar una duración de trabajo bastante grande. La batería, además, aquí, como podéis ver, viene con un botón rojo, el cual lo pulsamos y nos dice la carga que tiene en ese momento. Como veis, esta está prácticamente llena. La metemos, como podemos observar, tiene una luz, la llave de impacto y además, aquí hay un menú que ahora lo veremos con más detalle. Aparte de todo esto, nos viene con cuatro llaves de tubo, llaves de media pulgada, con tres bulones y tres juntas tóricas, que ahora veremos para lo que son, y con esta llave, que es un adaptador, y por eso decía, que se puede utilizar en la carpintería, para poder utilizar, tanto brocas, con el vástago hexagonal, como son estas que trae, como las puntas normales que utilizamos, que tienen el vástago hexagonal. Es tan sencillo como meterla aquí, y esto lo meteríamos ahí dentro. Bueno, pues esto es todo lo que trae. Vamos a ver el menú este, a ver qué significa. Pues este es el menú que nos trae. Ahora mismo está encendida la luz de impacto bajo, y tiene un ratio de impacto de 1900. Si pulsamos otra vez, el ratio de impacto pasa a medio, se encienden estas dos luces, y son 2200 impactos. Y si le pulsamos otra vez, pasa a alto y son 2600 impactos. Esto es lo que nos va a medir la fuerza con la que queramos trabajar. Está claro que, dependiendo del trabajo que vayamos a hacer, necesitaremos más o menos fuerza y más o menos impactos. Antes os decía que trae estas juntas tóricas y estos bulones, la llave de impacto. Esto es para lo siguiente. Cuando nosotros vamos a poner una llave, en este caso le voy a poner esta, que es la que nos sirve para las puntas hexagonales, que nosotros normalmente utilizamos con el atornillador, lo que hacemos es que metemos la junta tórica, la metemos dentro, así. Ahora, como veis, ahí hay un taladro, un agujero, y la llave también tiene otro agujero. Hay que ponerlo centrarlo ahí, centramos un poco el agujero, y este bulón lo metemos dentro del agujero. Con la junta tórica lo que hacemos es que el bulón se va a quedar bien sujeto en su sitio y no se va a caer. Entonces, de esta forma, no solamente la llave está sujeta a la llave de impacto por la salida de media pulgada que tiene, sino que además tiene un bulón que la atraviesa, para que quede más firme. Pues ya lo que queda es probar, probar nuestra llave de impacto en todo lo que nos tienen preparado aquí Manolito, así que vamos a hacer las pruebas. Bien, y la idea que hay, o la idea que tengo es probar de meter estos tornillos, unos son tornillos, otros son tirafondos, pasantes, estos cuesta muchísimo trabajo meterlos, y luego meter estos otros, para los cuales tengo que utilizar estas llaves de vaso, porque las que trae son demasiado grandes para esto, y las utilizaré con este adaptador. Voy a utilizar esta punta, que es una punta de impacto, y lo vamos a hacer todo en estas maderas que tengo aquí. Esto es un taco de palé, esto es pino, esto es roble, y hay una que tengo puesta ya que no sé lo que será. Es la pata de una mesa, perdón, la pata de una cama. Pero bueno, vamos a empezar por ella, así que vamos a empezar. A ver, sé perfectamente que no debemos de utilizar guantes cuando vamos a trabajar con herramientas giratorias como es el caso, porque nos engancha el guante y se lleva la mano. Sobre todo cuando vamos a trabajar con tornillos como estos, que son tornillos que, vamos, no son tuercas lo que vamos a aflojar, es a lo que me refiero, si vamos a aflojar o apretar tuercas con la llave de impacto, pues no hay, es totalmente recomendable utilizar los guantes. Pero ahora, en este caso, no se deben de utilizar. Lo que pasa es que yo, para hacer la prueba más extrema, no voy a hacer ningún tipo de taladro antes de meter el tornillo. Con lo cual, lo que quiero es sujetar un poco el tornillo para que no se caiga y, a partir de ahí ya, que lo haga todo la llave. Y aquí vamos a empezar por este, que es el más sencillo, después, este otro, después este otro y este que es muy difícil. Son tornillos de yeso, yo que sé lo que son estos tornillos, pero estos tornillos cuesta un montón meterlos. Siempre me ha costado. A ver qué pasa hoy. Bueno, se lo ha llevado bien. Este ni siquiera ha entrado el martillo. Bueno, ya habéis visto cómo han entrado esos tres. Ahora vamos con esta. En esta, lo vamos a hacer, pero... Esto es madera de palé, es mucho más blanda que la que hemos hecho antes. Y veis cómo entra. Ya vemos que entra perfectamente. Así que ahora vamos a seguir con estas dos. Y aquí, lo que vamos a hacer ya es usar... Vamos a meter estos tornillos. Vemos que prácticamente no hay consumo de batería. Tampoco hemos hecho tanto, hemos metido seis tornillos. Ahí veis cómo lo ha metido. Ahí veis cómo lo ha metido. Vamos a ver el otro. Que esté grandecito. Pues ahí veis cómo lo ha metido también. Lo voy a sacar porque los necesito para meterlos en el roble. Aquí ya estamos hablando de una madera bastante dura. Pues ahí lo veis. Y está en el mínimo. Lo voy a poner a tope ahora. Para meter el otro. Para meter el otro. ¿Cómo lo mete? ¿Cómo lo mete? Madre de mi vida. Vamos a sacarlo. Esto tiene una fuerza descomunal. U-A-O-A-I-I. U-A-O-A-I. Pues eso. Esto tiene una fuerza descomunal. Esto es una prueba que yo quería hacer también. Porque este verano pasado pinché yo la rueda trasera de este coche. La rueda trasera derecha. Y al sol, aquí en la entrada de mi casa, las pasé canutas con la llave que trae el coche, lógicamente. No os voy a decir que voy a llevar esto siempre en el coche porque no lo voy a llevar. Como es lógico. Esto lo usaré aquí en el taller. Pero es que esto me pasó aquí en mi propia casa. Fue donde me di cuenta de que había pinchado la rueda y que tenía que... Vamos, la había reventado, la verdad. Entonces... Vamos a probar nuestra... U-A-O-I. Vamos a probarla. A ver si es capaz... Bueno. Ahí veis. Vamos a apretarla. Bueno, pues ahí veis que también con esto puede. Es que son 650 newtons metro. Esto es una brutalidad. Pues ya hemos visto nuestra llave de impacto. Vamos. Esto es una maravilla. Para poner tornillos, para quitarlos, para apretarlos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo que esto es capaz de apretar. Habéis visto el tornillón este. Esto es un tornillo. Todavía está caliente. Todavía quema. Esto es un tornillón. Creo que son 8 milímetros. Y habéis visto cómo lo ha metido. Sin problemas. Vamos. Yo... Claro. Son 21 voltios. Son... Teóricamente... Las baterías son de 4 amperes. Teóricamente. Siempre digo. Porque ya sabéis que estas cosas pueden ser o no pueden ser. Yo... Lo que pone aquí son 4 amperes. Y... 650 newtons metro. Claro. Con esa fuerza. Vamos. Esto es... Impresionante. Esta máquina. U-A-O-A-I-I. U-A-O-I. U-A-O-I. Esa es la marca. Por aquí os la dejaré. Porque si no me lío yo con estas cosas. Eh... Yo os dejaré como siempre enlace en... En la descripción del vídeo. En el primer comentario. Seguramente os dejaré también algún cupón. Por si a alguno le interesa. Para que le salga más barata. Ya habéis visto que para poner tornillos... ¡Pfff! Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Y yo no sé que más deciros. Pues yo... Yo me he quedado encantado. ¿Eh? Con la máquina. Me he quedado encantado. En fin. Que... Muchas gracias por... Por ver estos vídeos míos. Que... Si te ha gustado el contenido. Y... Te gusta el contenido del canal. Y te quieres suscribir. Ahí abajo te va a salir ahora. O te está saliendo ya. El... El logo del canal. Con el cual le pinchas. Y te suscribes. Y nada más. Como he dicho antes. Agradeceros. El que veáis estos vídeos. Agradeceros vuestro apoyo. Agradeceros el que siempre estáis ahí. Esto es muy bueno. Y que nos vemos. Dice Manolito. Que si vosotros queréis. Lo voy a poner aquí. A Manolito. Dice Manolito. Que si vosotros queréis. Nos vemos. En el próximo vídeo. Dice Manolito. Dice Manolito. Dice Manolito. Dice Manolito.